postura del traje antichoque el traje antichoque es un dispositivo que permite redistribuir el volumen para colocarlo verifique que se encuentra en posición correcta guiándose por las letras del traje antichoque coloque el borde superior del traje al nivel de las últimas costillas y pase el traje por debajo de la paciente usando como referencia unos puntos amarillos que corresponden a la línea media y serán el punto de referencia en relación a la columna despliegue los segmentos hacia los miembros inferiores de cada lado comience la postura del traje empezando por el segmento 1 apretando de manera que el flujo venoso retorne hacia la circulación central coloque los segmentos de tal manera que no impidan la movilidad de las articulaciones el segmento 4 debe ser colocado por una sola persona y apretado al nivel del pubis recuerde una sola persona debe hacer la fuerza bloque el segmento 5 al nivel del ombligo y asegúrelo con el segmento número 6 nuevamente por una sola persona para que la presión no sea excesiva una vez terminado el procedimiento pregunte a su paciente si tiene dificultad para respirar o no verificada esta acción si la paciente respira bien ha colocado adecuadamente el traje antichoque el traje permite una adecuada movilidad y exposición del área perineal en el abdomen en caso de que requiera hacer algún procedimiento retiramos entonces el traje antichoque respetando la regla de 20 x 20 tomamos signos vitales y retiramos el primer segmento del traje esperamos 20 minutos y verificamos nuevamente los signos vitales procedemos a retirar el siguiente segmento procedemos a retirar el siguiente segmento luego de 20 minutos verificamos los signos vitales y retiramos el siguiente segmento recordando la regla de 20 x 20 transcurridos 20 minutos verifique que la presión arterial sistólica no caiga 20 milímetros de mercurio ni la frecuencia cardíaca aumente más de 20 latidos por minuto retiramos el siguiente segmento esperamos 20 minutos y ya que no ha habido modificaciones en los signos vitales retiramos el último segmento del traje antichoque el traje debe ser retirado y puede ser lavado con agua secado a la sombra y reutilizado cuantas veces sea necesario en caso de que presente alguna inestabilidad hemodinámica es decir aumente la frecuencia cardíaca más de 20 latidos o caiga la presión sistólica más de 20 milímetros de mercurio vuelva a colocar el traje siguiendo el orden demarcado por los segmentos por lo tanto si llegar a ocurrir una inestabilidad hemodinámica vuelva a poner los segmentos empezando por el número uno en este caso consideraremos que la paciente no está estable hemodinámicamente y requiere procedimientos adicionales como transfusiones, cirugía o manejo avanzado en cuidado intenso para retirar el traje antichoque es necesario verificar la rega de 20 minutos cada 20 minutos verifique que la presión arterial sistólica no caiga a 20 milímetros de mercurio ni la frecuencia cardíaca aumente más de 20 latidos por minuto no no Gracias por ver el video.